Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Ya no la quiero ni ver Pero de pronto siento ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Ya no la quiero ni ver Pero de pronto siento ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Y me dice así Cariño santo, vidita mía No sufras tanto, ya estoy aquí Si tú bien sabes que yo te quiero Que solamente soy para ti Anda mi amorcito, dame un beso despacito Suavecito, así No me regañes Cierra los ojos Y duerme feliz Y duerme feliz Y duerme feliz Más y te Ferrara Día Día Día